Las enfermedades respiratorias y diarreicas han dado un respiro a las autoridades de la Unidad de Salud de Usulután. Así lo dio a conocer el director de dicho establecimiento, reportándose además, solo un caso de neumonías en las últimas semanas. Sí, ok, nosotros como primer nivel de atención, siempre llevamos la vigilancia diaria con lo que es reporte epidemiológico. En este caso, que son aquellas enfermedades que estamos desarrollando, afortunadamente, pues, el aumento que había de las infecciones respiratorias agudas ya bajó un poquito. Ya estamos reportando alrededor de 110, 120 infecciones respiratorias y cuando se aumenta, pues, andan cerca de 200. Entonces, la otra cosa es la diarrea. Diarreas hubo un tiempo cuando empezó el invierno que reportamos hasta 20, 25 casos de diarrea a la semana. Hoy estamos reportando entre 7 y 10 casos, que es lo normal que hemos reportado. Y, por ejemplo, casos de neumonía, esta semana solo hemos reportado un caso, que no es niña y niño, sino que es un adolescente de 19 años. Otra enfermedad que se vigila de cerca es el dengue. En la Unidad de Salud de Usuluteca se registran a la fecha 117 casos detectados por las autoridades y también por algunos prestadores de salud. Sí, la tendencia a estos días, pues, van a la baja, no hace mucho el dengue, que es otra enfermedad que estamos vigilando. Llevamos, ¿cómo se llama?, a las fechas, hasta el día sábado, que terminó la semana 38 epidemiológica, llevamos 117 casos de dengue. Pero es que realmente nosotros somos una unidad muy compleja. Muchas veces, aunque nosotros no detectemos el caso, lo detecta el hospital, lo detecta el molino, Fosalud, lo detecta la cruz, lo detecta el seguro, bienestar magisterial. Tenemos muchos prestadores de salud en nuestro AGI. Las autoridades abogan al buen criterio de la población para tomar las medidas de prevención necesarias para las enfermedades y de esta forma evitar ser parte de las estadísticas. Sí, bueno, el llamado a la población es principalmente con el dengue. Sabemos que el dengue es una enfermedad 100% prevenible. Con solo que tengamos limpias nuestras pilas y los variles y no tengamos esos inservibles, principalmente hoy en el invierno, porque todavía nos faltan quizás dos meses de invierno. Entonces, tratar de no tener esos inservibles. Y la otra recomendación es de que ante cualquier signo de peligro, pues mejor buscar la ayuda en la unidad de salud y no estarse automedicando, porque puede complicar más el... Y es que en este invierno las enfermedades de temporada están a la orden del día, por lo que las estadísticas de salud presentan repentinamente aumentos, pero este no es el caso para los últimos días, según el director de la unidad de salud de Usulutana. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.